Kajime, software malicioso que se enfoca al Internet de las cosas, suma ya 300,000 aparatos contaminados con un objetivo que hasta ahora se desconoce. Por ahora, los aparatos más afectados son DVRs, webcams y routers, aunque puede afectar a cualquier clase de aparato conectado a Internet, señaló un reporte de Kapersky Lab. Kajime penetra a los equipos atacando las contraseñas y ya dentro del aparato se mantiene oculto al usuario, quien ignora que este se encuentre infectado. Por lo pronto, la mayoría de las infecciones han sido detectadas en Irán, Vietnam y Brasil. Este software malicioso fue detectado en octubre de 2016 y desde esa fecha se ha esparcido por el Internet de las cosas mediante un módulo de propagación. Cada vez que penetra a un nuevo equipo, lo suma a la red que ha creado con aparatos previos con potencial para repartir spam o hacer ataques de denegación de servicio. Las recomendaciones para evitar este malware son el cambio periódico de las contraseñas, así como mantener actualizados sus programas antivirus. Notimex